Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Los tres detenidos por su presunta participación en la masacre dentro de un anexo en Irapuato en donde murieron 27 jóvenes, pertenecen al cártel de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado reveló que la detención no se dio por ese hecho, sino por otros ilícitos que cometieron. A través de un limitado comunicado y no en rueda de prensa y bajo el argumento de que es por mandato judicial, la Fiscalía General informó que no se revelará la identidad de los detenidos ni se dará mayor detalle respecto de los datos de prueba que los vinculan con el atentado. Las órdenes de aprehensión por los hechos en el anexo fueron obtenidas el domingo a las 5.30 de la tarde y sus órdenes de aprehensión fueron obtenidas el día de ayer. La Fiscalía reveló que los imputados son investigados por otras detenciones de las que también se dio información, que se realizaron por hechos diversos en días posteriores a los ocurridos en el Centro de Rehabilitación de Arandas, en Irapuato. Guanajuato arrancó la semana con el incremento en contagios diarios al sumar 398 pacientes más que dieron positivo, alcanzando 11.302 pacientes acumulados. Lamentablemente, los fallecimientos no cesan, hoy el Estado perdió 15 personas más que no lograron recuperarse de la enfermedad. Esta semana, Guanajuato regresó al color rojo en el semáforo federal al presentar un incremento en sus contagios y casos activos de COVID-19. Los detalles completos por municipio los encuentras en nuestro portal. La Universidad de Guanajuato informó que el siguiente ciclo escolar, agosto-diciembre 2020, seguirá siendo de forma virtual al no existir mejoría en la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. La institución compartió un comunicado en el que señala que no se tiene la certeza sobre la mejoría de la situación, por lo que el semestre comenzará de forma virtual y una vez que vaya mejorando, podrían regresar gradualmente algunas actividades. La institución tomó cuatro medidas. Todos los programas educativos se desarrollarán de forma virtual, actividades de investigación e extensión también serán en línea, pero además la universidad compromete tener mejores plataformas para el desarrollo del semestre. Todos los detalles consúltalos en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti más información.